Agarra, agarra la palabra Bueno, en esta ocasión se va a enfrentar el equipo de Felipe y Adrián Favela Contra Luis y Platanito ¿Listos? Y vamos a iniciar el juego con Platanito Y lo van pasando a la derecha ¿Lista? Empieza Las taiboleras lo usan No, 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 se suben y se dan vueltas ahí ¿Tú? Exacto Vas a la playa y te pones Bloqueador No, lo otro Lo contrario, para que te quemes Lo que se ponen las viejas para quedar negra No sé, no sé Sin hacer señas, Felipe ¿Sunscreen? No, lo contrario, el sunscreen Algo así Sí, bueno, sí, bueno, sí ¿Como bronceador, más o menos? Sí, bronceador No la he dicho, mi bronceador, ya la dijo aquí Ya, 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 ya Ya, dale Eso no vale Algo que te encanta, chupo Las boobies Parecido Se agarra con una sola mano ¿Eh? Se agarra con una sola mano Una nocha Una paleta Sí No suelten el aparato Cuando vas muy apresurado Deprisa Algo así Le sonó la chicharra Adriel Favela Mientras se me del aparato Pero tenemos un arrebato, ¿no? Sí, sí, sí Sigo el juego Pero llevan una ronda Pero no digan las palabras Les dijiste su palabra No dijo nada Listo, platanito Ok Dime el botón Ahora sí Cuando te quieres poner acá bien jal Y te metes un Lo fumas Un churro Dime un churro Ay güey Ay güey Ay güey Cuando ves a una vieja bien guapa Te pones bien cachondo Sí Gracias por la naturaleza Dime 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 De zorra No De la noche De la noche De la noche Dime Dime Del este De la noche Vaquero Sí Vaquero Venga Dale 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 Cuando una muchacha Se pone muy sexy para ti Se pone un Traje de baño Por allí Baby doll Sí Los helados los pides Sin Cremas Sin barquillo Pero dijo crema Sin barquillo Pero dijo crema sin barquillo Y ahí no sé Crema vacía Señor ¿Están impactados? ¿Quién es el aparato de su Mal lo habías pensado? El árbitro está saliendo Señor Silencio Liz Y va a empezar Felipe Lo presiona Oprime el botón Ahora Toma la tarjeta Árbitro vendido Lo que tiene Liz puesto En este momento Que le estoy mirando Se le diría Tiene un Seno No O sea Las mierdas se ponen Para seducir a su marido Se ponen Empuje Mija tápate el Pesón Choco Mija tápate el No ya No ya Es que está ahí O sea No 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 lo desconcentren No vi pistas Él es Escó Él es Ay ya No 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 Silencio Toma otra Toma otra ¿Qué onda con eso? Ay wey Me voy a tirar desde un No háganme Ah Ya cállate Como cuando te ponen de chivito Al precipicio Sí A ver lo que les gusta a ustedes Mirar a las mujeres cuando caminan Que se ponen Ah las boobies No Abajo Abajo En las piernas Ah sí Las rodillas Para que se les vean las piernas Se usan una Peluda Una 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 minifapa Algo cortogrado Oye Lo que come Lo que comes McDonald's Hamburger No Hamburguesa No Lo que acompaña Soda Papas fritas Sigue corriendo Mi amor Se te ve el Chicharrón No El micrófono El vestido El brasier Sí Sí Lo siento Me voy a ir a la moto Y me tengo que poner Mi casco Lo que más te gusta De mi son Se lo dijo Ya lo dijo No lo dije No lo dije Pero me lo imaginé Se lo imaginaste Y ya no lo dijo Por lo tanto Los ganamos Felipe y Adrián Sabele Me dijeron 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 No es mi programa Ganamos tú y yo Mi reina Ándale Amigos ya lo saben Si les gustó este video Denle like Y suscríbanse Compártanlo también Oigan Si les gustó Qué bueno Y si no Pues se los va a cargar El payaso Ay wey Les gustó Kiki